Hoy me encuentro en el municipio de Ventaquemada en Boyacá, un lugar lleno de historia patria en donde sus habitantes se han dedicado a mantener la tradición gastronómica entre la cual encontramos la famosa arepa boyacense y a recuperar las papas nativas, orgullo de esta región. Estoy en la casa histórica en donde se firmó el acta de victoria de la batalla del puente de Boyacá. Aquí empieza de fin de con su merced. Gracias por ver el video. Partiendo desde Bogotá por la ruta 55 hacia el municipio de Ventaquemada son 109 kilómetros aproximadamente. La vía cuenta con tres peajes, peaje Andes de 9.100 pesos y peajes El Roble y Albarracín de 8.400 pesos cada uno. En el casco urbano de Ventaquemada hemos llegado a nuestro destino. ¡Gracias! 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 Se imaginan ustedes que de esta papa mora que llaman, sacan cerveza, nos va a tocar hacer un capítulo en donde veamos la experiencia de la cerveza hecha de papas boyacenses. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.